Y por último quería contarles una iniciativa de la empresa VGH que me pareció interesante. La idea es que cada consorcio se una para bajar el consumo de energía. El edificio que mayor ahorro logre respecto al año anterior gana aires acondicionados de bajo consumo VGH para los departamentos. ¿Qué dicen? Está muy bueno, pero este que está todo el día con la música, todo lo que da, ¿nos vas a perder? No, ella que nos va a perder, que está todo el día con la planchita porque tiene unos bulos también. ¿Cómo le vas a decir horrible? ¿Horrible es esa cosa que tiene el señor ahí? Es un mando y un gado. Ahora los consorcios van a seguir peleándose, pero por una causa más noble. Entra a www.consorciosunidosdgh.com y además de aires acondicionados VGH, gana un mundo mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.